Cuando México era un país pacífico, pues había policías gordos, o que tenían callos, que no podían correr o caminar, o que tenían edad, había policías viejitos. Eso en alguna temporada se terminó porque, bueno, pues el policía tenía que cumplir con estar en condiciones físicas que le permitieran cumplir con su trabajo, que no es, pues, nada fácil. Pero ahora aparece como novedad que hay policías gordos, y ya lo denunciaron. Y eso implica, pues, que no pueden brincar una cerca para seguir a los malosos. Dice que hay policías obesos que no pueden ni correr cuando se ha de menester tras de los fascinerosos, pero ellos siguen airosos, haciendo el oído sordo, y en sus patrullas a bordo, no les parece un estorbo salir del usuario al morbo por la calidad del torbo. Patas flacas, culo gordo.